hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo donde les hablo de los nuevos autos del salón de ginebra 2017 y esta vez toca hablar del mercedes-benz amg gt concept como dice el título esta noticia supercar para 4 es decir esta es una especie de sedan deportivo por eso es que tiene cuatro puertas y bueno tiene como yo ya le dije cuatro puertas y cuatro plazas ya se presentó en el reciente salón del automóvil de ginebra este año y tiene un motor híbrido de de 800 caballos de potencia y bueno tecnología de la fórmula 1 y bueno ahora vamos a ver las imágenes aquí podemos ver una aquí la parte trasera podemos ver la parte frontal la parte lateral derecha hay otra imagen de la parte frontal otra imagen de la parte trasera otra más de la parte frontal la parte de dar la vista desde arriba el lado izquierdo otra imagen del lado izquierdo y bueno esas son todas las imágenes dice aquí que fue pensado para competir con otros deportivos de cuatro puertas o sea de cuatro asientos como el porche panamera el aston martin rape y el ferrari gtc 4 luso y bueno también podemos ver qué tiene el morro 100% alargado y también podemos ver qué este gran turismo híbrido tiene está capacitado para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos también podemos ver qué tiene un bloque eléctrico un motor eléctrico para que ofrece una potencia de hasta 805 para caballo de fuerza y tracción total es un biturbo el b8 es un biturbo de 4.0 cilindros heredado del b8 plaza de idéntico nombre también podemos también podemos decir que bueno tiene tecnología la fórmula 1 precisamente este sedán deportivo y y bueno y con esto mercedes celebra el 50 aniversario de su división amg y con este prototipo precisamente lo celebra y bueno felicitaciones a mercedes por este por este modelito y bueno espero que les vaya bien en ginebra con este modelito a mercedes y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera